Alergia en el fondo quiere decir que hay organismos que tienen una reacción distinta. Eso es la alergia. Un grupo de gente, que no son todos, son la minoría, que se da en un porcentaje aproximado de 6 a 1. En esta época, época de verano, primavera y verano, en esta zona no tanto, pero en realidad predominan los pólenes. Y en esta zona, hongos aerógenos, hongos que tienen que ver con las condiciones climáticas. El mes de septiembre, o sea, si uno toma desde el 20 de agosto aproximadamente, empiezan a polinizar los plátanos. En esta zona hay muchos plátanos. Hay en realidad por todas partes, hay en el Parque Pereira también. Y los plátanos polinizan desde, según como viene el tiempo, aproximadamente desde el 20 de agosto hasta mediados de septiembre. O sea, que aquel que es alérgico exclusivamente al polen del plátano, las molestias las va a tener en esa época. Una de las molestias más frecuentes son tipo refrio, rinitis, que se caracterizan por muchos estornudos. Una pieza estornudada, estornudada y agua. Agua y estornudo. Si continúa el agua, se transforma en un moco blanco. Cuando hay secreción amarillo o verdoso, hay que pensar en otra cosa o cosas agregadas. Esa es una de las más frecuentes. A las molestias de nariz se pueden agregar, que es bastante común algunos, conjuntivitis, que se caracterizan por lagrimeo y picazón. Pero tienen las dos cosas. Muchos estornudos, picazón de nariz, secreción acuosa, picazón en los ojos, lagrimeo. Pero en general las molestias hacen que uno pregunte. A veces no siempre van al médico de alergia. O por ahí no creen en la alergia y buscan... A veces dejan pasar el tiempo, eso es cierto. Pero se les puede ayudar. Tienen solución. A veces dejan pasar el tiempo, eso es cierto. A veces dejan pasar el tiempo, eso es cierto.